¿Qué significa en español la frase Does that make sense? Si me prestan una pizarra para que se las escribe Does that make sense? Cuando alguien te pregunta Does that make sense? Ahí está cómo se escribe Escribiendo en este momento Salvador Por ejemplo, si Si tu mujer o tu marido Es muy celoso Y te pregunta ¿Dónde estás? ¿Con quién estás? Entonces vos le podés decir Does that make sense? Si acaso Bueno, se puede usar para muchas cosas Cuando alguien te contesta Si alguien en español Te dice Does that make sense? ¿Qué quiere decir? Vamos a ver la respuesta Para ganarse 750 lempiras Entre efectivo y producto Ahí está la respuesta Luis Fernando Méndez Guzmán De San Pedro Sula La ciudad industrial Nos dice ¿Eso tiene sentido? Pero lo afirma Solamente una afirmación No es No es una afirmación O sea Está incorrecto Porque es una pregunta Eso tiene sentido No es una afirmación Betty, Betty, Betty Arriba está Betty Betty la fea Betty, Xiomara y Seguirre Rubio de Tegucigalpa Nos dice ¿Eso tiene sentido? No es con usted, Betty Lo que pasa es que hay una novela Que se llama así Aquí está la respuesta Sí Pero Bueno Está bien Correcta la respuesta Betty, Xiomara y Seguirre Rubio ¿Tiene sentido eso? Pero así, ¿me entendés? O sea, ¿tiene sentido Eso que me estás preguntando?